Guatemala, 1954. La Agencia Central de Inteligencia lanza una operación con el nombre en código P.I.B.S. Access para derrocar al gobierno que amenaza los intereses estadounidenses en la región. Será su primera misión de este tipo. La operación P.I.B.S. Access era arriesgada y peligrosa. 500 rebeldes se enfrentarán a los 6.000 miembros del ejército del presidente. Se jugaban mucho y no podían permitirse que saliese mal. La CIA ya ha elegido al próximo líder de Guatemala y está al frente del ejército rebelde. Los soldados serán entrenados por Rick Robertson, un legendario agente paramilitar. Y se ha optado por recurrir a la guerra psicológica, utilizada por primera vez por la CIA. Una operación encubierta de guerra psicológica se basa en el engaño, en las mentiras. Partiendo de archivos desclasificados recientemente, revelamos el primer intento de la CIA por derrocar a un gobierno de izquierdas en América Latina. Fía al descubierto, el golpe de estado fantasma. 12 de agosto de 1953, Washington. Se celebra una reunión de alto secreto en la Casa Blanca. Su objetivo, hacer frente a una nueva amenaza a la seguridad del país. Un pequeño país de Centroamérica, Guatemala. A ella asisten los hombres más poderosos de los Estados Unidos. El presidente Dwight Eisenhower, su secretario de Estado y Allen Dulles, director de la Agencia Central de Inteligencia. Eisenhower dirigía el gobierno de forma muy clandestina. Y entre los tres idearon muchas estrategias que aplicaron en todo el mundo. Y tienen un nuevo problema. Un país a menos de 1.300 kilómetros de la frontera sur de los Estados Unidos, Guatemala, ha elegido recientemente a un líder con vínculos comunistas bien conocidos. Jacobo Arbenz Guzmán. Arbenz ya ha comenzado a amenazar los intereses estadounidenses. Su gobierno confisca miles de hectáreas de la empresa multinacional United Fruits. A eso se sumaba ser una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Con la Guerra Fría bien avanzada, la gran preocupación en Washington es impedir que el comunismo se propague por todo el mundo, y más concretamente por el hemisferio occidental. La CIA comenzó a ver comunistas por todas partes. Y estaban dispuestos a utilizar sus tropas para arrebatarles el poder. La decisión está tomada. Deben derrocar a Arbenz. La CIA deseaba una operación para derrocar al gobierno de Guatemala. Presentan al presidente un documento de alto secreto que contiene un plan extraordinario. La llamada operación Pay Be Success. Le resumieron ¿Cómo se podía derrocar un régimen establecido sin utilizar tropas estadounidenses? El plan es apoyar secretamente un levantamiento armado contra Arbenz, el líder de Guatemala elegido democráticamente y derrocarlo mediante un golpe de Estado. Pero Eisenhower duda. Debe impedir que se pueda relacionar el complot de la CIA con el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué tenían los Estados Unidos tanto miedo a verse involucrados? La operación podía ser percibida como el derrocamiento de un gobierno elegido democráticamente, una violación de los principios del tratado que habían firmado ante las Naciones Unidas. Habría dañado la reputación de los ideales estadounidenses. Nadie podía atribuir la operación al presidente. La operación combina tres estrategias clave. En primer lugar, una invasión con un pequeño ejército especialmente adiestrado. Después, aplicar una presión política exterior. Y por último, que la CIA utilizase todo un abanico de engaños. La operación P.I.B. Success planteaba una nueva estrategia, cosas que no se habían visto antes, acciones que nunca se habían puesto en práctica. Esos métodos son tan novedosos que la CIA ni siquiera sabe si funcionarán. Era peligroso porque nadie sabía exactamente lo que iba a suceder. Consideran que la operación solo tiene un 40% de probabilidades de éxito. La CIA tuvo que planear rápidamente una operación encubierta y factible. Eisenhower dijo, adelante, debemos hacerlo. Creo que funcionará y creo que es importante hacerlo. El primer movimiento de la CIA es establecer un centro de mando en la base aérea de Opa Loca en Miami, Florida. Centro secreto de mando Opa Loca a Miami. El centro de mando es tan secreto que solo unos pocos hombres que trabajan directamente a las órdenes directas del presidente conocen su ubicación. ¿Por qué Miami? En primer lugar, porque estaba lejos de Washington. Si lo hacían desde Washington, toda la operación podía salir a la luz. Con el centro de mando preparado, la CIA necesita un hombre de paja que pueda liderar un ejército rebelde contra el presidente de Guatemala. El líder tenía que ser alguien maleable, que obedeciese las órdenes de la CIA y fuese leal al gobierno de los Estados Unidos. La CIA apuesta por un hombre llamado Carlos Castillo Armas. Armas es un coronel guatemalteco carismático y ambicioso. Tres años antes había participado en un golpe militar fallido. Había sido encarcelado. Y según los rumores, había conseguido escapar mediante un plan muy audaz. La CIA lo encuentra viviendo exiliado en Honduras. La CIA había decidido que era el candidato perfecto para dirigir el ataque. Y a través de él, restablecer el control estadounidense sobre Guatemala. Armas vuela al centro de mando de Opa Loca. Ambas partes llegan a un acuerdo. El siguiente reto es crear una fuerza guerrillera rebelde que liderará el levantamiento. La CIA establece una base secreta de entrenamiento en las selvas de América Central. Honduras, América Central. El hombre elegido para entrenar al ejército secreto es Rip Robertson. Un antiguo especialista en operaciones paramilitares encubiertas. Le encantaba estar en la selva. Algunas personas se crecen en ella. Un verdadero guerrero nunca deja de estar en guerra y así era Robertson. A Rip Robertson le encantaban ese tipo de cosas. Había nacido para hacerlas. Y que le pagasen por actuar con la protección del gobierno de los Estados Unidos, debió de parecerle el paraíso. Campo de entrenamiento del ejército rebelde, Honduras. En enero de 1954 comienza el periodo de adiestramiento. Ordenan a Robertson convertir a aquellos hombres en una fuerza de combate bien adiestrada, en seis meses. Se trataba de exiliados guatemaltecos, reclutados en otros países de América Central. Entre ellos había mercenarios profesionales. Mantener el número de efectivos por debajo de los 400 hombres, permite adiestrarlos en secreto. Rip Robertson tuvo que adiestrar a su equipo en tácticas de guerrilla. Como dicen en el mundo de las operaciones especiales, poder entrar, causar el daño deseado y salir sin ser detectado. Robertson los adiestra para que dominen el sabotaje, los explosivos y diverso armamento. Implanta un agotador programa de ejercicio físico que les permitirá avanzar por los complicados terrenos de Guatemala. Pero esa es la parte fácil. Armas y su grupo de mercenarios deben ahora enfrentarse a un oponente formidable. El ejército de Guatemala. Guatemala tenía el mayor ejército y la fuerza policial más numerosa de Centroamérica. Contaba con 6.000 hombres en su ejército y 3.000 en la fuerza policial, cifras muy superiores a las de cualquier otro país centroamericano. Por el momento, el ejército permanece leal a Arbenz, su líder recién elegido, quien cuenta con el apoyo del pueblo guatemalteco. Arbenz también es un experto general. El propio Arbenz era un militar respetado, considerado brillante y culto por la propia CIA. Contra un oponente tan popular y poderoso y su leal ejército, las probabilidades de éxito de la CIA parecen muy escasas. La gran pregunta era cómo vencer con un ejército rebelde de 200 o 400 hombres a otro de 5.000 o 6.000. La CIA cree tener la respuesta. Un arma secreta desarrollada de forma encubierta dentro de la agencia, que no se había probado tan cerca del territorio estadounidense. Hasta el momento. La guerra psicológica, las operaciones psicológicas, se basan en el engaño, en la mentira. Se trata de emplear trucos sucios. Y nada funciona si uno revela su identidad. Las operaciones psicológicas se utilizan desde la Segunda Guerra Mundial, pero hasta ahora nunca se habían intentado a semejante escala. Fue la primera vez que la CIA intentó una maniobra de ese tipo para derrocar a un gobierno. La CIA recluta al experto locutor de radio y relaciones públicas, David Adley Phillips, para ejecutar la fase psicológica de la operación. Es la denominada Operación Sherwood. Su objetivo era minar la popularidad del presidente para que perdiese todos sus apoyos. Lo que hicieron fue crear una emisora de radio clandestina. La llamaron Radioliberación. La idea era presentar esa emisora de radio como la voz secreta del Ejército de Liberación que estaba a punto de llegar para liberar al pueblo de Guatemala. Estudio de grabación Opaloca, Miami. La primera fase de la operación tendrá lugar en Opaloca. Phillips cuenta con la ayuda de dos locutores guatemaltecos que figuran en los archivos desclasificados como Mario y Pepe. Como parte de la ofensiva psicológica, deben grabar cientos de horas de programas radiofónicos que posteriormente se emitirán en la propia Guatemala. Una de las primeras preguntas que se plantean los agentes de la CIA es ¿a quién nos dirigimos? Phillips ha de escoger entre dirigirse al pueblo guatemalteco, a la élite intelectual o incluso a los líderes religiosos. A todos ellos, pero nuestro principal objetivo es el ejército. El ejército y los generales son el objetivo fundamental. Phillips sabe que los generales y los mandos superiores son el mayor obstáculo. Todo contribuye al objetivo central de las operaciones psicológicas encubiertas que es abrir una brecha entre Arbenz y el ejército. Phillips elabora una serie de programas de radio diseñados para distanciar al ejército de su líder. Uno se llamaba Lo acusamos de alta traición. En él acusaban a Arbenz de haber abandonado el ejército, de haberlo traicionado, de ser un traidor contra el que había que actuar inmediatamente. El objetivo de los programas sobre esa traición es sembrar la idea de que los oficiales partidarios del gobierno recibirán un tratamiento severo después del golpe de Estado. Aquí siguen más nombres para añadir a la lista negra de los traidores a la patria. A continuación, Phillips se dirige al punto débil de los oficiales. Su bolsillo. En una de sus campañas sugirieron que la moneda estaba a punto de derrumbarse y Arbenz no tendría dinero para pagar a los oficiales. Nada inspira más miedo en las filas de los soldados que lo son por dinero que la idea de que no les paguen. Día tras día, noche tras noche, durante seis semanas enteras, Phillips y su equipo realizan cientos de grabaciones. Cuando las grabaciones están listas, la CIA transporta las cintas desde Opaloka, Florida, a una emisora secreta cercana a la frontera de Guatemala. A día de hoy, todavía no sabemos desde dónde se emitió la operación Sherwood. Algunos informes la sitúan en la selva de Honduras y otros en un granero de la hacienda del dictador de Nicaragua. Uno de mayo de 1954, menos de tres meses después de que Phillips fuese reclutado, Radio Liberación comienza a emitir. Radio Liberación, transmitiendo desde una ubicación secreta al interno de la república. Transmitiendo desde una ubicación secreta. Transmitirá dos veces al día. La propaganda de los programas radiofónicos grabados en Opaloka es escuchada por decenas de miles de oyentes de toda Guatemala que ignoran que se trata de un complot de la CIA. Mientras, el ejército rebelde adiestrado por Rip Robertson ya está listo para atacar y la CIA ejecuta la fase final de su plan. Aislar políticamente al presidente Arbenz. A finales de octubre de 1953 comienza el complot para aislarlo. La CIA envía a Guatemala al diplomático estadounidense John Perfoy. El embajador Perfoy fue elegido cuidadosamente por su personalidad arrogante y su oposición frontal al comunismo. Su trabajo consiste en aumentar la presión contra el presidente Arbenz. Perfoy era muy ostentoso. Llevaba sombreros borsalino adornados con plumas. Siempre parecía llevar encima una pistola en su funda. Su primer ataque contra Arbenz llega solo unas semanas más tarde cuando es invitado a reunirse con el presidente del país. Debió de ser una escena extraordinaria. Lo único que hizo Perfoy fue criticar la presencia de comunistas en su gobierno. Podría decirse que sirvió como indicador de cuál sería el comportamiento de Perfoy en el futuro. Uno de los primeros trabajos de Perfoy es crear una delegación secreta de la CIA dentro de la ciudad de Guatemala. Pero, ¿dónde podía establecer un embajador un centro de operaciones sin ser descubierto por el gobierno? Evidentemente, en la embajada de los Estados Unidos, donde él mismo trabajaba. ocuparon una planta entera de la embajada para encargarse de toda la planificación interna necesaria para alcanzar su objetivo final, que era deshacerse de Jacobo Arbenz. Era una zona de la embajada cuya única función era trabajar para derrocar al gobierno de Arbenz. Podemos imaginar mapas, cadenas de mando, las personas a contactar, la planificación de las distintas tácticas que iban a ser empleadas, un conjunto de cosas destinadas a averiguar de una forma muy deliberada cómo derrocar a aquel gobierno. Una vez establecida la base de la CIA en la embajada, Perfoy comienza a investigar qué miembros de la élite guatemalteca podrían ponerse en contra de su propio gobierno. Una de las cosas que se hicieron desde la embajada de los Estados Unidos fue pagar a oficiales del ejército para que desertasen. Fue una operación crucial ya que los planificadores de la CIA pensaban que que si conseguían influir en el ejército sería el final de Arbenz. Arbenz lo consideraba una defensa inexpugnable y fue complicado averiguar cómo podían anularla. Invirtieron mucho tiempo en animar a los oficiales a desertar mediante pagos en metálico. De hecho, en cierto momento una persona ofreció dinero al propio Arbenz para que dejase el poder. Evidentemente, echó a esa persona de su despacho simplemente por haberlo sugerido. Intentaron eliminar todos sus apoyos en el ejército para debilitarlo hasta que prácticamente no sirviese para proteger a Arbenz. Mientras Perfoy intenta ganarse al enemigo desde el interior de Guatemala, la CIA se centra en buscar en el resto del mundo formas de socavar el poder de Arbenz. La CIA necesita un gran acontecimiento. Un incidente político tan grave que permita a los Estados Unidos desencadenar un gran ataque político contra Arbenz. Buscaban algo que justificase lo que estaban a punto de hacer y lo encontraron por sorpresa. El golpe de suerte de la CIA no se produce en Guatemala, sino a 10.000 kilómetros de distancia en un país comunista de la Europa del Este. El 17 de abril de 1954, un espía de la CIA destinado en Polonia descubrió un cargamento sospechoso en un barco llamado Alfem en Szczesing, Polonia. Se dieron cuenta de que aquel barco tenía ciertas características inusuales que podía transportar armamento. El espía informa a la CIA sobre el Alfem. Advierte de que podría partir hacia América. La CIA vigila el trayecto del Alfem mientras se dirige hacia el Caribe. controlan el viaje del Alfem que pasa por Dakar en África y luego por las Antillas holandesas. Pero después de tres semanas de repente vira hacia el sur. Para su sorpresa y satisfacción su destino es Puerto Barrios en Guatemala. Puerto Barrios Guatemala 17 de mayo Cuatro semanas más tarde cuando atraca el Alfem la CIA consigue de su cargamento todas las pruebas que necesita. En total son 2.000 toneladas de armas ligeras como fusiles ametralladoras y morteros. Consiguieron una prueba de que los comunistas se estaban infiltrando en aquel país y una justificación para invadirlo. Eisenhower dispone de toda la munición diplomática que necesita para desatar una tormenta política contra Arbenz. En respuesta al cargamento de armas envía buques aviones y submarinos del ejército para patrullar la costa de Guatemala. Utilizaron todo su arsenal para derrocar al gobierno de Guatemala. Eisenhower estaba decidido a conseguirlo. Arbenz solo puede observar con horror cómo su país es estrangulado por un bloqueo naval. Él y sus generales se preguntan incluso si los Estados Unidos podrían invadir su país. En ese momento Arbenz comprendió que habían organizado una gran campaña en su contra. Alarmado por la demostración de fuerza de Washington Arbenz intenta tender puentes políticos con los Estados Unidos. Envió a su ministro de Relaciones Exteriores Torielo a reunirse con Perfoy para ver si podían pactar una tregua. Pero lo último que desea la CIA en esos momentos es una tregua. La operación PB Success tiene un único objetivo un cambio de régimen. 15 de junio de 1954 El ejército rebelde formado por 500 hombres es transportado hasta bases ofensivas más avanzadas cerca de la frontera con Guatemala. Las tropas son desplegadas en cinco puntos ofensivos a lo largo de la frontera oriental de Guatemala. Al dividirlas en cinco la CIA pretende crear la ilusión de un ejército mucho mayor de lo que realmente es. Intentaban hacerles creer que se trataba de un ataque a gran escala desde la costa del Pacífico la del Atlántico y los países vecinos que destruiría todas las defensas de Guatemala y permitiría a Castillo Armas hacerse con el poder. Para apoyar la invasión terrestre la CIA hace volar una docena de aviones indistintivos hasta la primera línea. Fueron pilotados por oficiales de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos que hasta ahora no han sido identificados. Desde la perspectiva de la psicología militar el uso de aviones era tremendamente importante. Los aviones no solo apoyarán a las tropas también desempeñarán un papel psicológico clave ya que intensificarán la ilusión de una gran invasión. con el apoyo aéreo preparado y el ejército situado y listo para actuar la CIA se pone en contacto con el líder de los rebeldes guatemaltecos Castillo Armas y da luz verde a la invasión. Se jugaban mucho y no podían permitirse que saliese mal. 18 de junio de 1954 comienza el golpe de estado. A última hora de la tarde el líder del golpe Castillo Armas se encuentra en una carretera remota cerca de la frontera de Guatemala. Lidera un grupo formado por 120 de los 500 soldados. Forman el contingente oriental de la invasión. Si todo sale según lo previsto dentro de pocos días será el próximo presidente de Guatemala. Al acercarse a la frontera vieron que había dos guardias. Uno de ellos es funcionario de aduanas. Es abatido rápidamente. Se oyó el primer disparo del intento de golpe de estado. A partir de ahí el caos. El segundo cae muerto mientras el convoy cruza la frontera de Guatemala. El plan es continuar avanzando a pie. La CIA ha optado por un ataque de guerrillas para ocultar el verdadero número de soldados. Cuanto más tiempo pudiesen hacer creer al ejército que se enfrentaba a miles de personas mayor sería su ventaja. Los hombres de armas avanzan por terrenos abruptos durante tres días enteros. Es difícil orientarse en la espesura de la selva y además caían lluvias torrenciales. El tercer día de la invasión llegan a la pequeña ciudad de Esquipulas. Tras una breve batalla con policías locales Castillo Armas consigue su primera victoria. Los habitantes de Esquipulas debieron de quedar conmocionados al ver aparecer aquellas guerrillas en la plaza mayor. Algunos de los soldados entregaron armas a varios de los desconcertados vecinos del pueblo para dar la impresión de que se estaban uniendo a Castillo Armas para derrocar a Arbenz. Mientras tanto 160 kilómetros al norte de la posición de armas el segundo contingente de la invasión cruza la frontera. En Guadalán se topan con una guarnición del ejército. Guadalán oeste de Guatemala. Es la batalla más encarnizada de la invasión hasta el momento. Dura 36 horas. Es la primera gran prueba para los mercenarios de la CIA entrenados por Rip Robertson. O los matas o intentarán matarte. Era cuestión de vida o muerte. Pero la situación empeora. Uno por uno los rebeldes empiezan a huir. Cuando los soldados restantes se dan cuenta de lo que ocurre ninguno quiere ser capturado y acusado de traición. Al ver huir a dos, tres, cinco o seis personas empiezan a pensar que quizás sea la mejor opción. Es uno de los problemas que surgen con un ejército irregular. Finalmente, casi toda la segunda columna huye de nuevo hacia la frontera. Es el primer gran revés para el ejército rebelde. Muchos de sus soldados acaban heridos o muertos. en Washington la situación está a punto de empeorar. El plan era aumentar la presión sobre el presidente de Guatemala en el campo diplomático. Pero los líderes mundiales sospechan de la postura de los Estados Unidos. El gobierno de Arbenz decidió recurrir a varios organismos internacionales en busca de protección. El primero fue las Naciones Unidas. El segundo fue la Organización de Estados Americanos, la OEA. Las Naciones Unidas acceden incluso a formar un equipo de investigación para analizar la invasión. El complot de la CIA corre el riesgo de ser descubierto. Los responsables de la operación PB Success disponen de poco tiempo para evitar que se convierta en un fallido golpe de Estado que habría costado millones de dólares y la consiguiente humillación internacional. En Guatemala las siguientes fases de la invasión van de mal en peor. El tercer destacamento de la invasión que parte de El Salvador ni siquiera llega a entrar en Guatemala. 60 rebeldes son detenidos mientras intentan cruzar la frontera. El cuarto destacamento encargado de atacar Puerto Barrios en el norte del país es derrotado por trabajadores portuarios armados. La situación parecía cada vez peor. Y no son las únicas malas noticias que recibe la CIA. Ni siquiera los ataques aéreos logran alcanzar sus objetivos. Casi todos los aviones de combate están inutilizados por averías mecánicas. El ataque aéreo quedó reducido a un 50% o un 60%. Como resultado el ejército invasor prácticamente perdió todo su apoyo aéreo y a la CIA le preocupaba que no fuese capaz de vencer sin esa demostración de fuerza. El vital apoyo aéreo sigue en tierra y el levantamiento de armas solo ha conseguido adentrarse 10 kilómetros en el país. Toda la operación pende de un hilo. Solo los altos mandos de la CIA sabían lo cerca que estaba la operación de acabar en fracaso. 23 de junio de 1954 Pocos días después de iniciado el ataque la CIA recibe de los servicios de inteligencia un informe secreto hoy desclasificado en el que decía no sabemos cómo va a acabar todo esto si el ejército permanece fiel a Arbenz todo está perdido pero si se pone en su contra podríamos vencer. La operación se acerca a un punto crítico y Allen Dulles el director de la CIA mantiene con el presidente Eisenhower una reunión secreta de emergencia. Al presidente le sorprenden los fracasos de las operaciones de las operaciones militares Eisenhower estaba desconcertado ya que pensaba que todo había salido según los planes de la CIA Dulles le dice directamente que la única opción de invertir la catastrófica invasión es que el propio presidente autorice un pequeño contingente de los mejores aviones de combate de los Estados Unidos así que le pregunta a Dulles ¿realmente puedes ganar si te doy dos aviones más? y Dulles le contestó creo que tendríamos un 20% de probabilidades y después de unos segundos Eisenhower le dijo vale te los daré los archivos desclasificados han desvelado que el presidente proporcionó a Dulles dos nuevos cazabombarderos F-47 valorados en 150.000 dólares el F-47N Thunderbolt era sin duda el mejor avión de combate de Centroamérica en ese momento a la CIA le preocupa que alguien descubra la implicación de los Estados Unidos y hace retirar las insignias estadounidenses de los aviones que vuelan ilegalmente hacia Centroamérica tenían la sensación de que aquello podía salir mal pero tenían que intentarlo de todos modos es poco probable que los F-47 te basten para cambiar el rumbo de la invasión pero la CIA todavía guarda otro as en la manga la guerra psicológica En la operación Baby Success todo se basaba en ilusiones se basaba en la idea de hacer creer al pueblo guatemalteco que un enorme ejército rebelde estaba a punto de apoderarse del país La CIA aumenta la frecuencia de las transmisiones de radioliberación y comienza a emitir continuamente boletines de noticias que hablan de una invasión devastadora Si sintonizabas aquella emisora oías una historia tras otra sobre las victorias de los rebeldes podías oír hablar de vías de tren bombardeadas depósitos de alimentos saboteados Pero la realidad era totalmente diferente El ejército de armas estaba a cientos de kilómetros de distancia El siguiente objetivo de la CIA es el ejército guatemalteco La CIA y la operación Sherwood consiguieron una gran victoria cuando un coronel que había liderado las fuerzas aéreas guatemaltecas desertó Cruzó la frontera pilotando su avión privado y se entregó a la CIA David Adley Phillips el responsable de la campaña de radio quiere que el coronel anuncie su deserción en directo pero este se niega Phillips finge aceptar su negativa y le sirve un whisky y luego otro más hasta dejar a aquel tipo medio borracho el coronel está cada vez más ebrio Phillips usa un magnetófono para grabar el relato de su deserción sin que se dé cuenta en cuanto pudo Phillips editó la grabación y la emitió no sólo los demás oficiales de las fuerzas aéreas escuchan la grabación el presidente Arbenz también la escucha ordena inmediatamente que las fuerzas aéreas guatemaltecas permanezcan en tierra temiendo que otros mandos decidan desertar fue un gran triunfo de la operación Sherwood y continuarán utilizando trupos de ese tipo cada vez más y más engañosos usó un ingenioso truco para intentar ganarse la credibilidad de los oyentes fingió un ataque a la emisora los que la tenían sintonizada estaban oyendo una emisión normal y de repente oyeron gritos chillidos niños que lloraban y entonces cortó la emisión se hizo el silencio pero todo es un engaño es un engaño para que los oyentes crean que la emisora clandestina ha conseguido volver a emitir al día siguiente la radio vuelve a emitir con un tono triunfal como diciendo hemos vuelto 23 de junio de 1954 ciudad de Guatemala el siguiente engaño se produce cuando dos nuevos F-47 llegan a Guatemala seis días después de iniciarse la invasión comienza el ataque aéreo nunca habían visto nada como un F-47N Thunderbolt atacar su ciudad volando a baja altura y de un modo tan agresivo cuando escuchamos los aviones mi madre se asustó mucho y nos metió a todos en el campo fue bastante complicado el momento no habíamos vivido una guerra nosotros el ataque aéreo es tan impactante que los guatemaltecos se inventan un apodo muy apropiado para las bombas sulfatos sulfato era el término que usaban para referirse a un laxante algo que te hace ir al retrete ese era el efecto que producían en la población de Guatemala y tras las bombas las ametralladoras probablemente sea una de las experiencias más aterradoras que una persona puede sufrir en tierra imaginen un avión que hace un ruido tremendo del que parece imposible alejarse que viene directamente hacia ti con sus armas rugiendo en sus alas era pánico no era miedo normal era algo muy pavoroso imaginen una escena así en Guatemala un país que no había experimentado bombardeos aterradores de repente llega un avión volando bajo con los motores rugiendo dejando caer explosivos y oyes cerca de ti un ruido tremendo pese al terror causado los archivos desclasificados de la CIA revelan algo sorprendente no creo que pretendiesen causar un gran daño si hubiesen querido utilizar los F-47 para lanzar un ataque aéreo devastador habrían usado las bombas de 227 kilos para las que habían sido diseñados pero no lo hicieron los F-47N pueden transportar tres bombas de 227 kilos podrían haber causado muchos daños con ellas de hecho los daños fueron más aparentes que reales según los informes no se produjo ni una sola muerte ni cayó una sola bomba realmente potente durante el ataque lo cierto es que en algunos casos lanzaron botellas de Coca-Cola desde el avión ya que el estallido del vidrio sonaba como una fuerte explosión todo ello forma parte de la operación psicológica el objetivo del ataque aéreo no es matar sino sembrar el caos y el pánico entre la población guatemalteca dejaron caer una bomba de gran tamaño que en realidad no era un artefacto explosivo pero creó una enorme nube negra sobre la ciudad dando la impresión de que había ocurrido algo horrible la bomba de humo lleva a muchos guatemaltecos a creer que están sufriendo un ataque directo entonces fue cuando divisamos nosotros que estaba saliendo humo negro de algún lugar de la capital las tácticas psicológicas de la CIA van todavía más lejos utilizaron otro truco propio de las operaciones encubiertas replicar los sonidos de un bombardeo instalaron en la embajada de la ciudad de Guatemala enormes altavoces que reprodujeron los ruidos de un bombardeo y del vuelo de aviones a reacción para causar temor a la población lo que hablaba la gente mayor era que iban a matar a mucha gente y que era mejor no participar más en la defensa del gobierno aunque la ofensiva psicológica está empezando a dar resultados el ejército rebelde ha quedado reducido a un puñado de soldados desesperados que solo se han adentrado 10 kilómetros en el país y Arbenz sigue en el poder la CIA está a punto de hacer una apuesta increíble un farol que convertirá su derrota en una impresionante victoria justo en ese momento crítico Phillips recurrió a la que llamó su mayor y más importante mentira su mayor y más importante mentira es la última fase de las emisiones de radio falsas que ofrecían una versión completamente inventada de la invasión en cierto modo había dos invasiones por un lado la verdadera que consistía en una fuerza invasora ínfima con sus efectivos reducidos a la mitad y por otro la situación inventada por radioliberación que sugería que aquellas tropas seguían avanzando sin obstáculos las emisiones las emisiones de radio de la CIA hablan de una victoria tras otra una invasión que en realidad no existe decía que las fuerzas rebeldes avanzaban hacia la capital que la invasión era un éxito que la sublevación estaba en marcha era una historia tras otra sobre la inevitable victoria de las fuerzas rebeldes la mayor mentira de todas llega cuando la radio informa de que miles y miles de soldados se están acercando a la ciudad de Guatemala la mentira eran esas dos columnas del ejército que avanzaban hacia la capital dispuestas a tomarla la apuesta por la gran mentira da sus frutos miles de guatemaltecos huyeron de la ciudad la circulación quedó colapsada la ciudad se fue paralizando poco a poco y la gente se fue a la periferia de la ciudad y evacuó se evacuaron las familias el momento crítico de la gran mentira llega cuando los altos mandos dan la espalda al presidente de Guatemala el gran momento de la operación psicológica encubierta llega cuando varios coroneles del ejército dejan claro a Arbenz que no permanecerán a su lado básicamente le dicen tú y tus amigos comunistas nos habéis creado problemas con los estadounidenses y ahora debes dimitir uno a uno los oficiales que rodean a Arbenz se distancian de un presidente cada vez más aislado imaginen a los coroneles del ejército de Guatemala escuchando las noticias sobre aquellas operaciones militares y preguntándose ¿dónde acabaré? ¿dónde estaré cuando la situación se calme? la presión sobre Arbenz políticamente aislado alcanza grandes dimensiones no sólo teme la derrota a manos de armas su gran enemigo teme también la aterradora posibilidad de que sean los Estados Unidos quienes estén detrás de él la cuestión no era si luchaban contra Castillo armas y sus hombres sino si eran los Estados Unidos quienes amenazaban con invadir el país y a quienes tendrían que enfrentarse estaba sentado en el despacho presidencial desconcertado y sin saber qué debía hacer se había derrumbado interiormente la CIA había conseguido dominarlo y ese fue realmente el final de su mandato con los mandos del ejército en su contra Arbenz dimite el 27 de junio no pudo soportarlo las presiones psicológicas eran demasiado grandes 10 días después Castillo Armas jura el cargo como nuevo presidente de Guatemala el coronel exiliado hasta hace poco más de una semana es una figura relativamente desconocida pero se ha convertido en el hombre más poderoso del país en Washington la operación Baby Success es considerada una enorme victoria según todos los parámetros era una operación que no debería haber salido bien y fue posible gracias a la audacia la voluntad y en cierto modo a una disparatada falta de prudencia la operación Baby Success fue un engaño brillante uno de los grandes logros del engaño artístico realizados por la CIA la operación Baby Success demostró que la guerra psicológica podía ser utilizada como un arma letal y eficaz engañó a un país entero y consiguió derrocar a un presidente dentro de la CIA Baby Success se convierte en el modelo para futuros cambios de régimen en todo el mundo Cheryl que res